Esta canción es dedicado para ti, padrecita Andrea Núñez Le saludan tu hijo, Hernán y Vela, y Laura, Juana, Valeria, Isabel, Nico y Rosita Más alegría, madrecita mía Mamita y mamita y madre mía Felicidades por tu cumpleaños Mamita y mamita y madre mía Felicidades por tu cumpleaños Tu treinta y nueve años, cumpleaños, gente de la hora y tus dedos perdieron Tu treinta y nueve años, cumpleaños, gente de la hora y tus dedos perdieron Tú eres toda para mí, vales bastión, oro Aunque estés lejos, siempre te llevaré Dentro de mi corazón, madrecita mía Más alegría Todos hermanitos y hermanitas, te explicaremos a la madre Todos hermanitos y hermanitas, te explicaremos a la madre Con cervecita paseña, yañaremos, te explicaremos nuestra madre Con cervecita sobreña, yañaremos, te explicaremos nuestra madre Bailando, gozando, madrecita Mamita y mamita y madre mía Felicidades por tu cumpleaños Tu treinta y nueve años, cumpleaños Mamita y mamita y madre mía Felicidades por tu cumpleaños Tu treinta y nueve años, cumpleaños, cumpleaños, gente de la hora y tus dedos perdieron Tu treinta y nueve años, cumpleaños, cumpleaños, gente de la hora y tus dedos perdieron ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!